¡Atención, atención! Cuando todo andaba bien, se dispararon todas las alarmas. El pop ha desaparecido. Necesitamos ayuda para encontrarlo. Estamos en un estado de emergencia. ¡Es una emergencia pop! Bienvenidos, bien hallados, a Emergencia Pop. Estamos aquí en el búnker que nos hemos construido dentro del estudio Alfonso Santisteban de Subterfuge Radio. Y estoy muy bien acompañado, junto con el doctor Comesaña. Hola, buenas tardes. Y tenemos aquí también a Coque la Becaria. Hola, buenas tardes, noches o días o lo que queráis. Tenemos a los mandos y al control al Teniente Navarro, que dice hola. Y servidor, que soy el director. Aunque en mi casa me conocen con el nombre de Fernando Bajón. Así que nada, bienvenidos a esta nueva aventura. Muchas gracias. ¿Cómo estáis, chicos? Pues muy bien, aquí estamos, acompañándote y muy contentos de acompañarte en este búnker. La verdad, a ver qué sacamos de aquí. Se está muy calentito en el búnker, la verdad. Viene muy bien para estas fechas tan frías. Así que vamos a ver qué tal todo. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué nos ha traído hasta este lugar? Bueno, tantas cosas. Bueno, pues un poco todo eso que está pasando ahí fuera, de lo que estamos un poco ajenos, la verdad. Yo sobre todo. Un poco para intentar entender qué es lo que está pasando y ver qué cosas van a surgir nuevas, qué cosas nos van a interesar. Y qué música nueva podemos conocer, sobre todo, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Yo en el Indies que me quedé en Dover, con el tiempo abracé fuertemente a Bad Boone y a Lana del Rey. Y estoy en el búnker para redescubrir toda esta emergencia que está surgiendo. Perfecto. Lo veo muy necesario, ¿eh? Absolutamente necesario. Estáis ahí en ese punto, cada uno, uno en el pasado, otro en el futuro. Sí. Yo me quedo aquí en el presente y además hemos conseguido que llegue, ha evitado a un montón de gente por ahí fuera, nuestro invitado, porque en cada programa aquí de Emergencia Pop tendremos a un invitado que nos va a contar un poquito de cosas sobre su carrera, sobre su vida, sobre sus vivencias. Y ha conseguido evitar a un montón de regotoneros que había por ahí abajo, ¿verdad? Y tenemos con nosotros al señor Javier Castellanos, líder de Salvador Tóxico. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por contar conmigo para este estreno del programa y seguro que es un placer estar aquí un ratito con vosotros. Igualmente. Bueno, ya te arrepentirás de ser el placer, ya veremos. Pero bueno. Seguro que no. El primer contacto va bien. Después ya veremos esto en cómo evoluciona. Tratamos muy bien, tratamos muy bien la gente, ya lo verás. Voy a hacer un poquito de presentación del invitado que tenemos en el día de hoy. El señor Javier Castellanos es líder del grupo Salvador Tóxico. Es un proyecto musical personal que comenzó a publicar en el año 2012 y que viene aquí porque acaba de presentar, acaba de publicar su tercer disco de estudio, Canciones de Laboratorio. Y está aquí presente con ese discazo que se acaba de autoeditar. ¿Y qué tal? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo está funcionando? Bueno, realmente todavía no ha habido tiempo para ver cómo está funcionando o qué va a poder pasar. Estabas presentándome y me mirabas así como con cara de si lo estabas diciendo bien y realmente conoces mejor la historia de Salvador Tóxico que yo. O sea, que quédate tranquilo, que digas lo que digas, seguro que está bien dicho. Ten cuidado, a ver si voy a decir cosas que no tenga que decir. Hay muy pocas cosas que no se puedan decir. Y tú y yo tenemos una triatlón previa. Uy, eso nos lo tenéis que contar, ¿eh? Yo espero que salga alguna cosa que no se pueda decir. Bueno, venga. Vamos a ir viendo. Bueno, pues vamos a empezar un poco por ahí. Cuéntanos un poquito, vienes a presentar tu nuevo disco, pero cuéntanos un poco a todo el mundo que esté escuchando también quiénes sois, Salvador Tóxico, y un poco cómo empezó este proyecto. Bueno, es un proyecto que nace como un proyecto en solitario. O sea, realmente no deja de serlo en cuanto a la forma de trabajo. Es decir, yo en mi casa grabo las demos, grabo las maquetas, y los dos primeros discos salieron prácticamente casi sin la ayuda de nadie, con alguna colaboración de algún colega o tal. Y sí que a lo largo del camino han ido apareciendo gente como Javi León, que es el teclista del grupo, y no solo teclista del grupo, sino parte importante de este proyecto. Y un poquito después, cuando ya estábamos presentando Catálogo de Planetas, el disco anterior, apareció Chema también. Y lo mismo, no solo es el bajista, sino que se implica a un nivel importante, entonces es otro miembro imprescindible, y al final entre los tres ya estamos tirando para delante del proyecto. Pero sí es verdad que la forma de trabajar, por lo menos hasta ahora, ha sido así. Yo en casa, quiero decir, hago las canciones, las grabo, las interpreto y tal, aunque en este sí que ha habido más parte de involucración, ¿se dice? Sí, de involucrarse. De involucración, correcto. No sé si está bien dicho, pero eso es, por parte de Chema y de Javi. O sea que creo que ya no es un proyecto en solitario. No lo es. No, no, no. Iba a preguntar, es decir, que este es el presente, pero ¿de dónde vienes previamente? Es decir, tu pasado, el pasado que se pueda contar. Pasado confesable, el musical, ¿no? El musical, eso es. Musical para todos los públicos. En realidad, empecé a tocar la guitarra con 10 años, había una guitarra en casa de uno de mis hermanos, y monté un grupo con los colegas del cole allí en Ciudad Real, en el pueblo del que soy, Santa Cruz de Mudela. Y bueno, desde los 11 años realmente no me he desligado de todo este... Un abrazo a tu pueblo. Un abrazo. Entonces, desde entonces he estado tocando. Es verdad que luego llegué a Madrid con 21. Sí que estuve tocando con varios grupos, pero sin que fuera nada reseñable realmente. Y luego yo creo que el momento en el que me meto un poquito más en este circuito es cuando empecé a tocar con Víctor Algora, y grabó con él Galimatías y Verbena, que son el segundo y el tercer álbum de su carrera. Y luego ahí es cuando yo empiezo también a darle forma a mis canciones, y bueno, pues llegó un punto en el que yo preferí dedicarme exclusivamente a mis historias. Sí, no, te quiero decir, estaba pensando en que la cosa ha cambiado mucho también, que antes uno hacía música, necesitaba un local de ensayo, necesitaba compañeros de grupo para sacar canciones adelante y demás, pero el tema de internet y demás pues hacen posible que tú puedas estar en tu casa grabando con un programa tipo Pro Tools y tal, y no necesitas a nadie para grabar un puto disco. Sí, la idea es que además comenzaste a grabar o a publicar por lo menos canciones a finales de 2012. Exactamente. En tu Bandcamp. Como Salvador Tóxico. Como Salvador Tóxico, me refería así, exactamente, solitario. Sí. Y a partir de ahí ya estabas dando conciertos, estabas publicando, ¿qué tal esos primeros meses? Bien, lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque a la gente le gustó mucho las primeras cuatro canciones que colgué en Bandcamp, que tú las recordarás, que eran Lo Eterno, Me Voy a París, Raro y... Lo Eterno. Y me has pillado ahora mismo. Y magnífico. 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 Así has sido trampa, eh. No, 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 es que no me acordaba. Desde aquel momento siempre he sentido que la gente lo recibía con mucho cariño y que igual somos pocos todavía, pero que a la gente que le gusta Salvador Tóxico le gusta mucho y eso lo agradezco muchísimo. Es casi una religión. Yo quería preguntarte, eh, porque... No, 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 tú no. Yo ya he dicho que he estado bastante perdida del mundo del indie y tal y estoy volviendo a empaparme. Y como no, yo siempre empiezo a empaparme por lo visual. Esto ya viene ya porque la cabra tira al monte. Y me gusta mucho el trabajo que tienes en tus vídeos musicales. Me gustaría saber cómo te enfrentas y cómo te planteas cada vez que vas a hacer algún vídeo musical. Si participas mucho en las ideas, si dejas al director que vaya él por... No sé, dejo por supuesto que el director tenga la última palabra siempre. O casi siempre. Pero sí me gusta involucrarme y sí me gusta estar muy encima de lo que se va a ver luego. Porque de alguna manera no deja de ser parte también del trabajo del grupo. Si hablamos, por ejemplo, de esta última época, sobre todo de la última época de Catálogo de Planetas y lo que llevamos de estas canciones de laboratorio, lo están haciendo todos los chicos de Raw Foto. Que son fantásticos como personas, como profesionales y como todo. Y evidentemente tienen carta libre. Pero insisto, soy un poco cansino y me gusta estar encima y cualquier cosa que se me ocurra, incluso para que lo manden a la papelera ellos, pero yo no me lo callo. O sea, yo les consulto, les propongo y cuando parece que sí, pues sí. Y cuando no, no. Y además Raw Foto ha hecho la portada del disco. La portada de canciones de laboratorio es de Raw Foto también. Menos mal que te sabes el nombre. Ha habido un momento ahí como de colapso mental directamente. Ha hecho la portada y además también ha rodado el primer videoclip, o en el primer videoclip realmente, digamos, la canción que ella sí que está presentando ahora mismo el disco, que es El Gran Volcán. El Gran Volcán, exactamente. Sí. La primera vez que trabajamos un videoclip con Raw Foto fue Dentro de tu pijama, que fue el último single de Catálogo, ¿eh? Planeta, menudo lío con los títulos de los discos. Dentro de tu pijama, que creo además que era de tus favoritas. Sí, era de mis favoritas de Catálogo de Planetas. Y ese fue el primer videoclip que hicieron Raw Foto y seguimos trabajando con ellos. Hemos hecho ahora el de Cesio, el de Serpiente Terciopelo, y ahora el del Gran Volcán, que es una auténtica pasada. Pues sí, si escuchamos ahora El Gran Volcán para ver qué tal suena este dueto, que además es un dueto con la bienquerida, y después seguimos charlando. Perfecto. Yo, que me he quitado el pantalón, nada más verte. Que trasnuchado entre tus sábanas y dientes, a estas alturas debería usar la mente, no hacer el muerto en el mar, pensar en nadar. Una maratón, todo el día follando, bebiendo y fumando, ese encuentro siempre pegado a ti. Me voy respirando, pesando y penetrando tu corazón. Sé que si das algo es porque lo esperas por veinte, y si apagas la luz solo tú puedes verme. Y aunque me buscas no termino de entenderte, chocan con la realidad todas tus palabras. Yo intento disfrutar de todo lo que cuentas, pero olvidamos que el viento sopla en la puerta. Así que terminemos ya con esta historia. No se intentes consumir lo que queda aquí. Solo somos dos, cuerpos incandescentes, que necesitan verse para bajar la temperatura. Y nos vamos fundiendo en un abrazo eterno, el gran volcán, el gran volcán. El gran volcán, el gran volcán. Bueno, acabamos de escuchar esta canción que se llama El gran volcán. Eso es. Y bueno, es una colaboración con la bien querida. Cuéntanos un poquito cómo fue esto. Pues contactamos con ella a través de Capitán Sunrise, que justo también estaban ellos grabando el disco que también sale ahora para estas fechas. Y entonces nos pusimos en contacto a través de ellos, le pasamos la canción, le encantó, y no tuvo ningún problema en venir una tarde con nosotros ni grabar la canción. Bueno, muy bien. La verdad es que es una de las canciones que más me ha gustado del disco. Muchas gracias. ¿Qué opináis vosotros? Además es con la que empieza el disco y es una manera muy buena de abrirlo, la verdad. Fíjate que cuando escribí la canción, no sé por qué, siempre me imaginaba a la bien querida cantándola conmigo. Y en aquel momento ni siquiera sabía cómo acceder a ella, ni tenía planteado preguntarle y tal. O sea que es una cosa como muy curiosa porque luego con el tiempo se dio así. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Que estas cosas pasen luego. Sí, sí, la verdad es que sí. Qué guay. Además el enlace que tiene la canción, las voces, la tuya y la de Ana, es un enlace como muy bonito. O sea, está como muy bien hilado todo. Yo creo que ha quedado bastante lograda la canción. Sí. Y es verdad que a nosotros tres nos parece un buen comienzo de disco esta canción. Nos parecía mejor comienzo cuando no estaba la colaboración porque de repente, cuando ya cantó la bien querida, decía, joder, parece que está soltando ahí la bala del disco y tal. Y realmente yo creo que hay muy buenas canciones también en el resto del disco. Hay muchas balas en el disco en realidad. Así que al final decidimos dejarla como lo teníamos planteado la primera porque sí creemos que es un buen comienzo de disco. La canción con el órgano y tal. Y bueno, no es la única colaboración que habéis tenido en este disco. Cuéntanos un poco más con quién más habéis hecho canciones. Hay otra canción que se llama Laboratorio Espacial que vinieron a colaborar con nosotros, nos miran. Es otro grupo de Elefant. Grupazo. Bueno, a todos ya ha dicho así directamente, entre nosotros y demás, Sergio y Marta, somos muy fan y esperamos que se pasen por aquí, por este búnker de emergencia pop para hablar un poquito así también de su último disco que han sacado. Seguro que no tienen ningún problema en venir porque, bueno, tú que conoces a Sergio también sabes que es un amor y que en cuanto se lo digas va a estar aquí. Bueno, a Sergio lo conocemos hace mucho más tiempo porque fue miembro de Capitán Sunrise, yo también he coincidido cantando y tocando con ellos y entonces era mucho más fácil también decirle a Sergio y veniros y cantar. Y Sergio, que a la vez es muy fan de Salvador Tóxico, pues al final no tuvo ninguna duda. Y además eso fue... Y quedó también preciosa la colaboración. Fue uno de los avances del disco de colección de laboratorio y hubo un par más. Es que el primer, el anterior, el single que sacasteis en verano del año pasado, ¿cómo se pronuncia, cómo se dice? Porque me cuesta muchísimo el CH2, ¿cómo se dice? C-S-O-H más H2. Y no había un título más difícil para poder ponerle una canción. Es que cada vez que tengo que escribirlo tengo que copiar, pegar. O sea, porque me cuesta mucho llegar a memorizarlo. Sí, yo... O sea, nosotros ya lo sabemos escribir, pero porque, bueno, al final pues de tanto verlo y decirlo y escribirlo y tal, si estuviera en tu situación yo también copiaría y pegaría sin ninguna duda. Para nosotros es Cesio. Vamos a ensayar Cesio y ya está, y con Cesio... C-S-O. Mira, es como en plan de, yo qué sé, Juana, la Juaní, ¿no? Pues en vez de CH no sé qué, Cesio. Se menciona en la canción Juraría, ¿no? En la letra. El Cesio con... Eh, sí, algo de Cesio. El Cesio con agua, no sé, es que la química a mí... Mezclar el agua con el Cesio, con explosionar o algo así. Eso de la química me suena un poco a la prohibida. Ah, mira. No, la química me ha dado lo que tú no me das. Ves, me suenaba a Paulina Rubio. Así que, por eso estoy yo aquí. Referencias. Todo referencia, amigas, todo referencias. Y también habéis sacado otro single más anteriormente. Otro adelanto, o sea, fue Laboratorio Espacial, luego a principios de verano Cesio. Vamos a dejarlo en Cesio para los amigos. Y luego en noviembre adelantamos Serpiente Terciopelo, que además es la única canción del disco que está escrita e interpretada entre los tres. O sea, es una canción que sí que nació en el local de ensayo con los tres. Porque, como decía antes, lo normal es que yo lo haga en casa, prepare las maquetas, haga las canciones prácticamente enteras, aunque luego retoquemos. Y Serpiente no. Serpiente es una canción que nace con Chema, con Javi y conmigo a la vez, ensayando. Claro. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo llegas a conocer a Javi y a Chema? Es decir, ¿de dónde vienen cada uno? ¿Venieron juntos? ¿Venían separados cada uno de su casa? Pues sí, venían, por supuesto, separadísimos, claro. Nunca se sabe. A Javi León lo conozco porque él escribía en un blog, si no recuerdo mal, se llamaba Golpe de Efecto, creo. Sí, se llama, creo que todavía no sé si se publica, pero sí que existe, que era Golpe de Efecto. Sí, creo que sí que era así. Y bueno, es un blog que habla de cine, de música y tal. Y Javi contactó conmigo para hacerme una entrevista por Catálogo de Planetas. Acababa de salir el disco. Y justo cuando terminamos la entrevista me dijo, no estarás buscando un teclista. Y bueno, pues ahí nació nuestro amor. Y luego con Chema me lo presentaron una noche, que estabas tú además, en un concierto de Erlenoye. Qué gran noche aquella. Qué fue maravilloso aquella. Sí, sí, una gran noche. Un concierto de Erlenoye. Me muero. El Festival Buenas Noches Madrid de 2015. Exactamente. Iban los Haka Madafaka. Y Disaster of the Universe, que a mí se fue el grupo que me marcó. Y alguien más, alguien más iba, no recuerdo. Sí, eran varios grupos que eran todos, además eran todos suecos. Noruegos. Noruegos, perdón, es verdad. Noruegos, sí, sí. ¿Y yo por qué no estaba ahí? Pues no lo sé, Javi. O sea, perdón. ¿Y yo por qué no estaba allí? Doctor Comesañez. Perdón, perdón, continuemos. No, no, no. Pues eso fue un concierto, además, que fue muy guay el ambiente y demás. Y es verdad. Es verdad que esa noche conocimos a Chema. Y luego hemos coincidido porque vivimos relativamente cerca y nos hemos cruzado varias veces por la calle. Nos cruzamos ya en pasado. Y siempre era un poco de, bueno, pues a ver si nos juntamos y tocamos y tal, y hacemos algo y tal. Y una de esas sí que fue de, bueno, pues quedamos ya. Y empezamos a tocar juntos y la verdad es que estamos encantados los tres juntitos. Pues creo que podemos, si queréis, escuchar un poquito de Serpiente Terciopelo. Sí, claro, como queráis. ¿De acuerdo? Y ya volvemos y seguimos charlando con Javier Castellanos. Perfecto. Quiero ver tu interior, serpiente Terciopelo. Llegar a tu corazón que bombea preso. Meterme muy dentro, ver con tus ojos el mundo. Cuando vas a dejar capturar tu atención. Lucharme en tu estómago, volar en un avión. Desde la punta del pie hasta estrellarme en tu cerebro. Me sorprende que pienses que va a salir mal. Música Siempre a regañadientes se acerca el drama final. Música Bien, pues estamos escuchando Serpiente Terciopelo de Salvador Tóxico. Y nada, la verdad es que suena súper bonito todo el disco y el conjunto y demás. Pero tenemos una pregunta que nos hacemos además los tres. Y es, este disco y realmente también todos los anteriores, las canciones que tocas ahora en directo, ¿cómo están trasladadas? Porque ahora tenéis una banda al completo, que antes era algo que no teníais batería. La primera vez que vamos con un batería y con un guitarra de refuerzo. Entonces estamos dos guitarras, bajo, batería y teclados. A veces dos teclados y solo una guitarra o a veces dos guitarras y un teclado. Entonces la intención, por lo menos de momento, es hacer en directo las canciones lo más fieles posible al disco. Con el tiempo eso me empieza a dar un poco más igual, pero así ahora mismo sí que me apetece que el disco suene a lo que uno ha escuchado en su casa. Porque si es verdad que luego estamos tocando Me Tengo a Acostumbrar o Me Voy a París o La Fiebre o tal. Y sí que estamos haciendo ya versiones distintas, adaptadas al formato de banda que llevamos ahora y demás. Pero con las canciones de laboratorio todavía me pongo un poco firme para que suene como... Sí, porque además es que suena realmente... Estuvisteis actuando hace unas semanas en la sala Fan House aquí de Madrid. Y tocasteis algunas canciones nuevas y después clásicos ya de Salvador Tóxico. Y realmente es verdad que sonaba además todo como mucho más potente, como mucho más unido, como mucho más compacto y demás con el tema de toda la banda. Que como hasta ahora no lo habíamos visto en directo, ha sido como un salto con respecto a lo que habíamos escuchado hasta ahora en directo. Sí, sí se nota. Al final somos cinco tíos en un escenario tocando, entonces toda esa energía también se transmite. Antes disparábamos las bases. Es decir, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como todo en la vida. Al final moverse ahora cinco con batería y tal es mucho más complicado y logísticamente es mucho más difícil y tal. Pero también luego el directo no tiene nada que ver, es mucho más potente y es mucho más atractivo, creo yo. Y antes íbamos con las bases que estaba guay y lo que me pasaba a mí, por ejemplo, no llevábamos a otro guitarrista, entonces yo me he pasado todo el concierto lupeándome. Eso está muy guay porque te haces el chulo, quedas de puta madre y al final es como mira todo lo que sé hacer. Pero también hay una serie de riesgos y en cuanto lupeas mal ya descuadras toda la canción, en fin. Que yo ahora salgo mucho más tranquilo, de hecho la tensión que yo tenía en los conciertos del disco anterior no tiene nada que ver con la de ahora. Ahora se reparte. Sí, me noto muy bien respaldado, sé que Paco, que es una puta máquina con la guitarra, Juancar con la batería, quiero decir que realmente sé que estoy muy bien arropado. Pues yo he venido a hacer la puñeta. O sea, ya que sé que tienes una banda y que suenaís igual que el disco, yo pues quiero escucharte en acústico. Es que no me he traído la guitarra. No te has traído la guitarra, tenemos guitarra en el búnker. No pasa nada, la buscamos por aquí porque entre las cosas que hemos conseguido rescatar de ahí de la calle, hemos conseguido rescatar por ahí un par de guitarras y demás. La traemos en un momento y si te apetece, pues te puedes tocar alguna canción. A mí me gusta, bueno me gusta y creo que nos gusta también a todos, voy a hablar un poco por los demás, la canción de Estrella Polar. Pues toco Estrella Polar que me apetece mucho. Pues mira, he encontrado a un cantante de trap en la puerta con una guitarra, no sabía qué hacer con ella. Y te la he traído. ¡Qué casualidad! Pues venga, déjame que la afine y tratamos Estrella Polar. Pues perfecto, pues vamos a escuchar entonces ahora en directo y en acústico a Salvador Tóxico con Estrella Polar. Con voz post-Navidad, ¿eh? Bueno, pero es que estamos en esta época, o sea, directamente. Ok, ok, ok. ¡Feliz 2020! Las paredes de esta habitación se van acercando a mí, no hay espacio para respirar y amenazan con hacerme explotar. Ahora que tú no estás, siguen los fantasmas por aquí, ocupando todo mi lugar, gritando dentro de mi cabeza. Y confundo fantasía y realidad, ahora que tú no estás. Déjame ver una vez más cómo es la luz después del temporal y dime cuál es la verdad. Enseñame a diferenciar entre las constelaciones y la estrella polar. No digo que esté bien preparar con estrictamente tu café, ni que tengas que perdonar todo lo que digo de tu mamá. Enseñame a diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Enseñame a diferenciar lo que está bien. A veces tú, otra soy yo, pero al final aquí estamos los dos. En una nave sin motor, en una nave sin motor, en un intento de llegar hasta las constelaciones y la estrella polar. No ir del todo mal, querernos aunque sea los días par, ponernos juntos a cantar las canciones de Bowie y de Demeas. Salir de casa pisando los charcos de toda la ciudad. Enseñame a bailar. Bueno, yo me he quedado muy sorprendido antes porque has comentado que empezaste con 11 años a hacer música. ¿Qué hacía un chaval de 11 años haciendo música? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué escuchabas entonces? Pues siempre digo lo mismo. Yo creo que la culpa de que la música sea el mundo en el que me metí al final y que sea un poco el camino que elegí. Creo que la tienen los hombres G, fíjate. ¡Me encanta! ¡Vaya! ¡Maravilla! Una hermana unos años mayor que yo. Estaba enamorada de David Sumer, como todas las niñas de España en los 80. Como todas. Como todas. Eso es. Todas y todos. Entonces, en mi casa se escuchaban muchos hombres G y yo reconozco que todavía hoy a mí me siguen pareciendo un grupazo. Me parece que tienen canción zacas. Es verdad que luego con el tiempo uno descubre otras cosas y se mueven otros terrenos. Pero si tuviera que echarle la culpa a alguien, creo que son los hombres G los que tienen la culpa. Pero no hay nada de hombres G en Salvador Tóxico. Pues yo creo que algo se tiene que escapar por algún lado. Yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando me preguntan influencias o a qué suena, creo que soy la persona menos indicada para decirlo. Porque realmente, además no me gusta hacer canciones pensando en parecerme a alguien o porque algo esté de moda. Quiero decir, intento sacar lo que hay dentro de mí y luego creo que sois vosotros o el que quiera el que tiene que encontrar un poco. Te has cargado mi pregunta porque mi pregunta siguiente era, bueno, ¿y cuáles son tus referencias en ese sentido? Pero bueno, ya no sé si preguntarle a mis compañeros qué escuchan ellos en Salvador Tóxico o que me cuentes tú un poco. Bueno, yo te puedo decir lo que escucho, lo que me ha influido y los que son mis referentes a la hora de hacer música o de escuchar música. Ya te digo, a la hora de hacerla no. Pero soy muy de The Cure, por ejemplo. Soy un devoto de Robert Smith. Vengo de la escuela de Low Rhythm e Flipa, Bowie. Soy muy fan de Sonic Youth, Smith. Un poco esa es la escuela que tengo y los grupos que han marcado mi vida. Muy buena escuela, sin duda. Y a nivel nacional, pues empezando por Mercromina, que dan nombre a este proyecto. No sé, he sido muy fan, pues, de... Iba a decir Surfing Bichos, pero claro, me quedo en la... Surfing Bichos, Mercromina, de La Buena Vida, Sexy Sadie, pues un poquito así. Claro, pero Mercromina, realmente es que el nombre de Salvador Tóxico viene de una canción de Mercromina, ¿no? No, no me escuchas, Fer, no me escuchas. No, a veces es que, a veces, que ojo directamente... Es que, a ver, estamos en un búnker. Aquí de repente hay un montón de cosas, o sea, un poco así como gente por las ventanas aparece y no puedo estar a todo. Incluidos muchos pósters de Mercromina, la verdad. Exactamente, exactamente. Ha sido una gozada llegar aquí y ver todo esto. Sí, bueno, esas son un poco las referencias que yo tengo. Y de hecho me quedé un poco ahí, sobre todo en los 90 y tal. Y me cuesta mucho trabajo encontrar bandas actuales, muy nuevas, que realmente me lleguen muy... Me encanta eso que me cuentas porque eres un poco como yo en ese sentido y un poco la razón de este búnker también, ¿no? Que es un poco lo que buscamos. Estamos aquí para encontrar esas nuevas bandas. Pero bueno, a pesar de esto que me estás contando, estoy seguro de que sigues escuchando música de ahora y que hay algo ahora, hay algún grupillo por ahí que te haya llamado la atención. Cuéntanos un poco porque es un poco también algo que nos interesa mucho a los tres aquí en el programa. Sí, aquí en Emergencia Pop la idea fundamental es conocer bandas que a lo mejor todavía no se han conocido lo suficiente. Es decir, y también nos interesa conocer otra serie de grupos interesantes. Por favor, necesito empaparme de nueva música. Del futuro, no, del pasado. De todo un poco. Bueno, bandas así que realmente me han gustado mucho o las últimas bandas que más he escuchado yo en casa y tal estos últimos años. Por ejemplo, en Estrella Polar que acabo de tocar, hago referencia a DMAs, por ejemplo, que es un grupo australiano que me fliparon. Pero a un nivel con el primer disco sentí algo muy parecido a lo que sentí con el Definitive Maybe Oasis y me hicieron sentir adolescente otra vez. Y ese disco me lo comí con patatas, pero vamos. Y eso es muy complejo. Con ser esa sensación. Sí, sí, claro. Y con el paso de los años más. Es verdad que esperé ansioso el segundo disco y fue un poco plof. Pero el primero para mí fue una auténtica maravilla. Pero si hay alguien que este último año se ha llevado horas y horas de escucharle yo en casa es un chaval belga que se llama Tamino, que tiene ascendencia egipcia. Su abuelo, de hecho, era un músico famoso de Egipto y tal. Y que tiene un debut que se llama Amir con canciones como Sigar que me parecen una puta maravilla. Y que en diciembre estuvo en Madrid. Y menuda llorera de concierto. Pues si quieres escuchamos, escuchemos, escuchemos. Porque por favor, estoy de acuerdo en que es una maravilla ese disco y será un placer poder escuchar. ¿De qué canción nos hablabas? Sigar, por ejemplo. Por decir una Sigar me parece preciosa. Bye. Gracias por ver el video. 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 Oye, pues muy bonita. No conocía a este señor, Tamino, y esta canción. Así que muchas gracias por la recomendación. Es un disco muy bonito. ¿Y este señor es sexy? Es muy sexy. ¿Veis que aquí? Venga, que esto también nos interesa muchísimo. Aquí en estas tres amigas estamos muy interesadas también en esa parte. Yo voy ahora a rebelarme un poco contra el doctor y contra el director. Primera despedida. Sí. Y aunque se trata de emergencia pop y de grupos emergentes, la becaria tira al monte. No sé si esto del Teniente Navarro lo va a filtrar después y se cortará en la emisión, pero yo tengo que preguntarte. ¿Un Guilty Pleasure? ¿Un algo que te guste? ¿Un deja que mueva, mueva, pero de ahora? ¿De ahora? Sí. Perdóname, ¿un deja que mueva, mueva? ¿Un Sonia y Selena? Sonia y Selena del primer disco. Bien, se notan las referencias que me faltan. Por favor. Pues es que de ahora, fíjate que... No, yo creo que son los hombres. ¿Los hombres que de ahora? Y lo digo tranquilamente. Ahora mismo creo que no... Igual en cinco minutos se me ocurre algo, pero ahora mismo no caigo en nada de lo que tenga que avergonzarme. Y una pregunta que quizá haga todos los invitados. ¿Qué opinas de Rosalía? A mí me encanta Rosalía. Soy muy fan de Rosalía. Me parece un discazo, me parece que tiene una producción brutal, que la niña tiene talento como ella sola. Y me encantan sus uñas. Rosalía, te esperamos en Emergencia Pop. En realidad era la excusa para poder pedir que Rosalía viniera también. Sería una auténtica fantasía del todo. Rosalía, que seguro que nos vas a escuchar. Por favor, vente por aquí a contarnos algunas cosas. ¡Tratra! Hashtag Rosalía. Rosalía, Emergencia Pop. Todo junto. Muy bien. Pues quiero retomar un poquito y hablar un poco de tu historia y demás. Y hablar de la gente que ha estado un poco ahí alrededor. Porque Animalismo, tu primer disco, que se publicó en 2013, pues salió un poco adelante porque tu historia era una mano amiga, que fue la de Manu Jiménez, que te ayudó un poquito a poder despegar. Sí. Es que a estos niveles y cuando uno es indie, 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 de verdad, es muy complicado, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, son muchas tareas las que hay. Es decir, no es solo componer una canción y grabarlas, es luego tener que moverla. En fin. Entonces al principio estaba yo solo contando con la ayuda ni de Chema ni de Javi ni nada. Y Manu en ese sentido siempre se ha implicado muchísimo, aparte de que es coautor de algunas letras, tanto en Animalismo como en Catálogo como en estas canciones de laboratorio. Y siempre ha estado muy pendiente de todo y echándome la mano en todo. Pues a la hora de mandar mails, de tener que hablar con unos o con otros, incluso para la edición física de un disco, es decir, para todo. Era como si fuera parte del grupo y fuéramos él y yo. Es verdad que ahora está un poquito más, no distanciado, sino que está en otro plano porque realmente esa labor ya la hacemos Chema, Javi y yo. Y no es que nos sobre su ayuda o que no la queramos, ni muchísimo menos, al revés. De hecho sigue siendo el primero en saber lo que va a pasar y lo que va a dejar de pasar. Pero es verdad que a ese nivel él está mucho más tranquilo ya porque de alguna manera yo estoy más acompañado en ese sentido. Al final ha hecho ya su función, que era un poco el acompañarte en esos primeros pasos que pueden ser un poco más complejos. Y siempre viene bien que me llaman una amiga que te ayude un poquito a llevar y después ya volar tú solo y que siempre esté ahí siendo seguidor. Y también los amigos, porque hay mucha gente, muchos, que en tus conciertos son como un grupo de tóxicos. Toxilibers. 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 Justin Bieber, por favor. Si escuchas esto, también te esperamos en Emergencia Pop, que seguro que tienes muchos conocimientos musicales. Vamos a llamaros a todos, por lo visto. Si esto es un llamamiento generalizado, es una Emergencia Pop, pues toma, hay emergencia. Sí, es verdad que afortunadamente estoy muy bien rodeado, estamos muy bien rodeados. Y desde Manu, que es el primero y fundamental en todo esto, pasando por Carlos, Videoterapia, Rocío, Elvira, los chicos de Rawfoto, Morbex, siempre están muy dispuestos, quiero decir, incluso aunque sea para tirar el confeti al final del concierto, pero siempre están como muy dispuestos para todo. Camisetas, todo, están siempre muy ahí. El confeti es fundamental. Sí. Confeti, brilli brilli, siempre es muy importante y necesario. Da igual el contexto, situación o lo que sea. Muy bien. Eso nos lo ha enseñado Kylie. Porque Kylie es nuestro dios. ¿Quién? Kylie Minook. Kylie cantaba en los 80, así que no te hagas la loca. En los 80, en los 90, en los 2000 y en los 2010 y en los 2020. O sea, en todas las décadas ya ha cantado. ¿Nos desviamos? Sí, un poco, pero da igual. Es que estamos mal de lo nuestro. Esto no se puede ya intentar aparentar otra cosa, es lo que hay. Será la edad. Así también puede ser, que estamos todos rozándose ahí casi los 40. La crisis, una crisis permanente casi. Pues yo creo que, oye, a mí me apetece escuchar un poquito más. Yo me he quedado con muchísimas ganas. ¿Sí? Sí. Pues yo creo que podemos escuchar otra canción. ¿Nos aprovechamos de él? Sí. Sí, ya que le hemos robado la guitarra al trapero este. Sí, Javi, ya se ha repartido. Lo hemos aprovechado. Sigue buscándola. Si nos puedes tocar otra canción. La ciudad de al lado, ¿os parece bien? Pues me parece estupendo. Así que nada, cojamos la guitarra y acompañémosle. Gracias. A ti. Cuéntale a otro los decimales de ti y dame un sorbo. No todo es para ti. Se ven desde este balcón las luces de la ciudad. Hacia al lado, no quiero oírte, solo ver tu corazón, te arrepentiste. Y ahora el que duda soy yo, de tanto ser bumerangue, me he mareado. Pies y manos buscando el suelo para sentirme anclado, así que vete y cuéntale a otro lo que son dos para ti. Yo ya te he dicho lo que tenía que decir. Bueno, muy bien. La verdad es que siempre es un placer escucharte, Javi. Muchas gracias. O sea, ya lo sabes, que no te voy a decir nada que no sepas, al menos por mi parte, que no te haya dicho yo hasta ahora. Así que muchas gracias primero por venir. Y la verdad es que escuchando tus letras notamos ahí un poquito de ironía, que esté como metida allí a veces. Aparte de lo del tema del calor en verano, que sé que el calor en verano de Madrid no te gusta absolutamente nada. El calor en verano de Madrid no tiene ningún sitio allá. ¿Qué? Ha pasado un ángel, no pasa nada. El tema de la ironía en las canciones y los mensajes que se van lanzando un poquito ahí. Bueno, realmente, sobre todo en este disco, en canciones de laboratorio, no son tan autobiográficas. Sí que a lo mejor hay detalles en cada canción, pues de historias o de gente que conoce uno y tal. Pero en realidad hay bastante más ficción que realidad en esas letras. Y han surgido así un poco, sí. Igual hay un poco más de mala leche o un poco más de no pienso sufrir, que igual en los dos anteriores era mucho más drama todo. Como Mónica Naranjo. No voy a llorar igual que ayer. Referencias. Y ahora es un poco más irónico, puede ser, sí. Bueno, yo tengo una curiosidad. Te quería preguntar, sobre todo porque estáis aquí, Nando y tú, con esta conexión que tenéis y demás. Háblame de una canción que se llama Desinvitado, que creo que os une un poquito, ¿no? Sí. Bueno, Fer, aquí el director, tiene un blog. Te la he metido ahí, Fernando, ¿verdad? Ay, pero así a pelo directamente. Yo tenía mucha curiosidad por esto. Pues tiene, bueno, sabéis que tiene un blog maravilloso, que es Confesión Estirada en la Pista de Baile. Y para el quinto aniversario fue... Al final fue una cosa, y que se empezó como el quinto aniversario y fue evolucionando a un disco recopilatorio. Pero decidió hacer un disco recopilatorio, y a los grupos que quería que hicieran algo para ese disco recopilatorio, les decía que la canción tuviera algo que ver con el blog, o con una pista de baile, o con... Con el nombre, un poco, con todo el ambiente, un poco, con todo ese concepto. Este momento es telepromoción absoluto, ¿eh? O sea, te ha sido como la muestra. A mí me vas a perdonar, pero yo tenía curiosidad por esto. Y ya sé que no te gusta mucho hablar a ti, pero, en fin, venga, escucha. Y, bueno, precisamente por la amistad que tenemos Fer y yo, yo conocía unos textos que él tenía, que había escrito, pues igual con otra intención, que no fueran canciones, seguramente. Pero hubo uno de ellos que le dije, bueno, ¿y qué te parece si en lugar de hablar o buscar una idea para hacer algo en relación con una pista de baile, con el blog o con tal, cojo uno de tus textos y lo hacemos canción? Y, bueno, ese texto que estaba lleno de mala leche también... ¡Oh! ¡Qué guay, yo mala leche! ¡Despedidos todos, talarios! Y le propuse coger ese, le pareció bien. Y, bueno, pues al final queda una canción que es casi un regalo, más que otra cosa, al final. Sí, sí, para mí fue un regalazo y un homenaje a toda la historia que cuenta la canción, que es que me desinvitaron de una boda, así como lo veis, amigas. Eso es algo que me gustaría indagar. Y, sobre todo, enterarme ahora de que tienes más textos por ahí escritos, ya vamos a ir desgranándonos con el tiempo, porque, vamos, tengo mucha curiosidad. Un saludo a los novios desde aquí. A los es novios, es ligues, es cosas... Pero estoy de acuerdo que es una canción maravillosa, la verdad. Muchas gracias. A los dos, a los dos, claro. Y, bueno, yo es que tengo una curiosidad... Disculpe, la becaria es que a veces yo, como me siento directora y demás, pues a veces me vengo lanzado. La becaria se viene arriba, quiere salseo, quiere... A ver, esta que hablábamos, que Nando escribió con cierta mala leche... ¿Hay alguna canción? Si es de este disco, bien, pero si es de los discos anteriores, también me vale. Que tú escribieras que te dé todavía como esa mala leche todavía cuando la cantas, o que tengas ese mensaje ahí metido, como lo que decía Zahara siempre con las ganas, que no podía cantarla. Pues algo así, pero que no tiene por qué ser por bonito o por... no sé. Afortunadamente, cuando las escribo, lo que hacen es curarme. Entonces, cada vez me cuesta menos, a partir de ahí, cantarlas y tal. Es verdad que cuando las compongo, igual sí. Luego hay canciones más emotivas, como me tengo que acostumbrar, que sí que son como mucho... no sé, tienen una dedicatoria muy especial a alguien que ya no está con nosotros. Entonces, las cante cuando las cante siguen siendo canciones que todavía me hacen sentir tal. Pero las demás, aunque haya mala leche cuando las escribo, insisto en que una vez que están escritas, es como si lo hubiera echado todo ahí. Pero sí hay canciones como No, que nacen también así de la rabia y de... pues de la mala leche. Y que nos gusta ese tipo de canciones, amigas. Que el Teniente Navarro también está ahí sintiendo como... Sí, sí, nos flipa ese tipo de canciones. Pero vamos, que no, por ejemplo, yo la canto sin ningún tipo de problemas. No me lleva a ningún sitio feo ni nada. Y como anécdota ya que estamos... Por favor, vamos, estamos deseándolo. Sé que... bueno, es que va. En fin, ya que he echado pa'lante ya... Pero sé que la persona a la que le dediqué esa canción, cuando tuve una pareja después, follaba con esa canción puesta con él. ¡Oh! ¡Me vengas ya! Sí, 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 sí. Así que es... Pero, claro, eso generó... Esa canción de fondo, a propósito. Sí, bueno, a propósito, tienes que ponerla, claro. La pregunta es... La pregunta es cómo lo sabes. Porque me lo dijo la persona a la que estaba dedicada a la canción, que es decir, que seguimos teniendo tratos y tal. Y sé que eso le generó mucho conflicto entre ellos. Y con razón. Claro, es que no sé cómo... O sea, he flipado, pero no sé cómo tomarme esto. Sí, como un bonito homenaje, como algo terrible. Es como una especie de sentimientos encontrados ahí. Y hay más gente que haya escuchado tus canciones, es decir, que las letras vayan dedicadas a esas personas, ellos hayan recibido el mensaje y te hayan dicho algo, o se lo hayas contado tú en plan de, mira, te echo esta canción bonita, esto va para ti. Sí, pero habitualmente, creo que todas las demás que he escrito así, que van claro hacia alguien, son más bonitas. No hay mala leche, lo que hay es casi agradecimiento. Porque el primer disco, que tú lo sabes, Animalismo, está prácticamente dedicado, no sé si entero, pero vamos, ven gran parte a Adrián. Y luego en catálogo, por ejemplo, si hay canciones dedicadas a gente que conocemos y que saben que son para ellos. Qué bonito que te dediquen a una canción, para bien o para mal. Exacto. Siempre. Que te dediquen a una canción, es que ya algo le estás importando. Pero incluso, yo creo que siempre es para bien. Porque incluso no, donde hay mala baba, al final ahí lo único que dejo entrever es que me ha jodido que esto no haya tirado para delante. Y esto, amigos, es la vida real. Es lo que viene. Exactamente. Pues nada, yo creo que va a ser, va a ser Dora ya. Bueno, va a ser Dora, no. Es que realmente, Teniente Navarro, creo que tenemos algún tipo de problemilla con la conexión. Bueno, chicos. Esto de estar en un búnker nos va a dar muchos problemas. Sí, ya lo estoy viendo. No sabemos si podremos volver. Pero nos vamos ya. Pues casi vamos. Vamos que nos vamos, es que se está yendo la conexión. Yo tengo que devolverle la guitarra al trapero. Ah, vale. Pues no te preocupes. Ahora enseguida, cuando esto se desconecte, bajamos, la dejamos y que se vaya lejos. Por favor. Creo que podemos cerrar, no sé si tenemos, sí, tenemos tiempo para cerrar con esto. ¿Podemos elegir alguna canción, algún otro grupo emergente que tengas por ahí que te guste? Bueno, pues mira, como estábamos hablando de Tamino, por ejemplo, en diciembre de 2018 venía la sala Costello y le digo a mi colega Carlos, oye, vamos a ver a Tamino, que me flipa, que tal, no sé qué. Y nos quedamos sin entradas. Fuimos a la puerta, a ver si había, y ya en la puerta no había entradas. Entonces me dice Carlos, pues podemos ir a ver a Casey, Lambis, que actúa en el ayuntamiento de Madrid y tal, y yo no lo conocía. Y fíjate, también se ha convertido en alguien que he escuchado muchísimo este año. Creo que tiene un disco precioso de debut, es un chaval jovencito de Montpellier y hace una mezcla así como de, no sé, música electrónica, pop, un poco chill y tiene canciones preciosas y canta, que flipas el nene. Pues. Podemos elegir a Netshi, que es una canción que a mí me encanta. Pues si queréis, mientras la conexión ahí está, casi que sí, que no, que sí, que no, pues nos podemos ir despidiendo. Hay que despedirse. Hay que despedirse. Si queréis seguir un poco todas las novedades de Emergencia Pop, en redes sociales de Subterfuge Radio y en la web de Subterfuge. Y después aquí a los presentes, ¿de dónde pueden contactar contigo? A mí que venga a mi casa. A mí en el buzón de la becaria también. Creo que la becaria. ¿Algún lugar más quieren que le escriban? Por ahora voy a mantener el anonimato como becaria. Va a mantener el anonimato, que seguro que nadie le reconoce la voz. Nadie. Y aquí, pues en Subterfuge Radio y aquí en un servidor, el director de Emergencia Pop en confesiones tirado en la pista de baile.com. Y nada, muchas gracias, Javier. Bueno, a Salvador Tóxico se le puede encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en cualquier red social puedes encontrar algo acerca de nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Me lo he pasado súper bien. Os deseo mucho éxito en esta aventura y espero que no sea la última vez que venga por aquí. Por supuesto. Pero cuando estéis más rodados me traigáis también. Hoy día que venga Rosalía, el día que venga Rosalía me traéis. Más tirados todavía. El día de Rosalía vendrás. Por favor. Exacto, pues vamos a quedarnos con la canción. ¿De acuerdo? Y si no nos volvemos a escuchar por las ondas porque no conseguimos contactar, hasta siempre. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!